Vaya voz tiene, tío. Bueno, primero de todo, no he subido vídeo porque he estado de vacaciones. Esta semanita he estado un poquito de cachondeo, porque también fue mi cumpleaños y creo que me lo merezco. Entonces, temas aparte, antes de empezar con la reacción de hoy, que es de Kea y María Becerra, si no me equivoco, que de hecho, el título de la canción... Espérate, ¿eh? Tú por aquí. Sí, Kea y María Becerra, te necesito. Puede ser romanticona, pero ahora lo vemos. Lo segundo que quería decir era, no tengo palabras para agradecer el apoyo que está teniendo el canal. O sea, ya no solo son los 5.000 suscriptores que hemos superado hace algunos días, sino que hay vídeos que tienen 65.000 visitas. ¿Qué dices? Así que, gracias se queda muy corto, muy corto, pero gracias de verdad por el apoyo y espero que os siga gustando el contenido y que os quedéis aquí mucho más tiempo. Ineterno, porque yo jamás moriré, soy inmortal. Reaccionaré canciones de viejo también, no hay problema. Así que vamos a ver qué nos ha traído... Yo, Kea, lo conozco más. María Becerra ya sabéis que no tanto, aunque me gusta un montón. Así que vamos a ver. ¿Qué hay ya, lady? Es que está bien guapo. Me está matando la ansiedad, siento la necesidad. Vives dentro de mi cabeza, pero mi pieza no está. ¿Es mi impresión o qué ha sacado para este tema una voz super nasal? Como así, ¿no? Como un poco más... Qué curioso, tío, ¿no? Igual es impresión mía, ¿eh? Porque hace tiempo que yo no lo escucho. Pero no hay algo casi como de... Uy, este tema depende de cómo rompo ahora, después, y cómo entremaría. Uf, ¿eh? Es que a mí estos temitas así un poco también de romantiqueo así, guasones, también me gustan. O sea que... Cuidado, fío. Me está matando la ansiedad, siento la necesidad. Vives dentro de mi cabeza, pero mi pieza no está. ¿Qué? 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 Acá Movis 3, solicito ambulancia de examen, prioridad. Tengo un vehículo volcado en las calles 13, perfección 22. Hostia, un accidente, tío. Posible masculino, repito, 13 y 22. Se ha dado una hostiaquea. Por desamor. Hola, ¿qué? 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 Es que está en vivo. Me está matando la ansiedad, siento la necesidad. Vives dentro de mi cabeza, pero mi pieza no está. Joder, ahora va a entrar María, pero... Akea, los temas así. ¿Os acordáis de ese tema? Ay, a ver si me acuerdo del... No me voy a acordar del título de la canción, me cago en todo. Cuando es que está lloviendo, que él está paseando y llueve un montón, y él cae del cielo. Ese tipo de temas... Joder, tío, a Kea le quedan... Tío, es increíble. Porque tiene ese rollo, tío, no sé. Yo creo que de los de... De los... Del grupito de Duke y tal, y toda esta gente. ¿No os parece que Kea tiene más ese rollo? Como así de romanticón, o de... O de así penita, un poco así de dramilla y tal. No sé, me... Me es curioso. Y ahora entra María. Ojo, eh. Un respeto ahora mismo. Vamos a echarlo para atrás. Que las tomas, claro, cuando tenemos pasta, pues... Es una locura. Una barra que es muy buena, eh. ¿Será que ya no me necesitas? Papi, yo te necesito. Si te alejo a tú, yo no recito. Pero pa' qué quieres abocarte. Si tú lo estás por matarme. Por matarme. Yo también te necesito. Te hice una canción pa' que bailemos pegadito. Y ahora es un reggaetón así como lento. No, puede ser. Guau, María, eh. Joder, María. 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 Yo no me necesito. Papi, yo te necesito. Si te alejo a tú, yo no recito. ¿Cómo tiene, tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, la voz de esta mujer. ¿Ese contigo? No, es que tenéis que estar atentos porque seguramente no estáis atentos. Espérate. ¿Cómo juega con la voz? ¿Cómo juega con la voz esta mujer? Hostia, siempre han tenido talento, porque son gente que ha llegado a donde ha llegado, porque, bueno, pues tienen registros de voz, tienen flow, tienen rollo, entonces llegan, ¿no? A la cima, pero, joder, cuando llegan a la cima son como los putos vinos añejos, que se hacen mejor, ¿sabes? No es llegan y ya luego empieza la decaída, sino que, no sé, tío, me parece una pasada. No lo entiendo, si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo, ah, no quemo un culpable, ah, si esto nunca fue esto. Papi, yo te necesito, si este es lejos tuyo, no recito, pero papi quiere abocarte, si esto es lo que está por matarme. Por matarme, yo también te necesito, te hice una canción pa' que bailemos pegadito, contra la pared, si tú lo quieres, eh, solo si quieres, solo si quieres. Todos mis amigos me preguntan por vos, yo siempre les digo, vamos a darle al alcohol, que para olvidarte lo necesito, que pa' no llamarte lo necesito. Pero cuando no te tengo, vivo acordándome de ese booty tremendo, y esa noche que lo hacíamos en mi cama, y esas discusiones que no terminaban nunca. Papi, yo te necesito, si este es lejos tuyo, no recito, pero pa' que quiere abocarte, si esto es lo que está por matarme. Por matarme, yo también te necesito, te hice una canción pa' que bailemos pegadito, contra la pared, si tú lo quieres, eh, solo si quieres, solo si quieres, solo si quieres, que hay un flex, eh, my, my baby. Uy, se lo encuentra así Qué putada Guau, no me lo esperaba así Qué buen tema, tío Qué guapo ha estado el tema Y os voy a regalar una reflexión final Que de hecho el vídeo Yo sabéis que extraigo mi reflexión Igual no tiene nada que ver con el vídeo Obviamente te necesito después Una pareja que discute, entiendo Y que uno de ellos tiene un accidente Entonces se lía Yo la conclusión final, que creo que es la que se extrae de forma genérica Es No colguéis No colguéis ni con un familiar Ni con un amigo, ni con una pareja Nunca male el teléfono Ni os vayáis de casa con un portazo Intentad en la medida de lo posible No iros a la calle O coger el coche Habiéndoos cargado con alguien Porque puede ser la última vez que lo veáis Así que no seáis así Habrán las cosas antes de irse Que la cosa quede Aunque estéis discutiendo medio bien Porque si no pasa luego esto Que te encuentras a tu pareja Reventada con el coche Y desearías que el tiempo fuese hacia atrás Pero no lo va a hacer Así que Me tenéis cuidado por favor Nos vemos en la próxima Chao Pero me va mejor si ya te me olvido No creo que yo no hubiese llamada Aquella madrugada No 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 No, no, no.